Son más de 90 colombianos acá, en India, hay personas que la están pasando muy mal, hay personas que ya le han pegado por tratar de ir a comprar una botella con agua, hay personas que han sido acosadas sexualmente por un poco de ayuda. No podemos estar en un lugar sin ser acosados, sin que nos digan que nos tenemos que ir. El aeropuerto de Colombia está cerrado, yo no puedo ir, o sea, aquí me están dando la espalda, aquí no me quieren, en mi país tampoco, porque no puedo regresar, hasta ahora no hay noticia de ningún vuelo militario. Estando en el estado de Reyeshtán, encontré un voluntariado en el desierto de Tar, en un campamento en el desierto, en donde he ayudado a los huéspedes, de un momento a otro los huéspedes dejaron de venir. A pesar de esto, de que no hay muchos huéspedes, que no hay mucho trabajo, el dueño del lugar nos dijo que podíamos quedarnos allí el tiempo que quisiéramos. Pero al siguiente día, un socio de él llegó y le dijo que al parecer las personas que estaban hospedando extranjeros estaban perdiendo sus negocios y hasta los llevaban a la cárcel. Entonces, desde este momento, cada vez que veíamos a alguien extraño llegar o un carro diferente, teníamos que correr a las dunas, escondernos por un rato, hasta que nos dieran luz verde y que el territorio estaba a salvo y podíamos salir. Ahora estoy aquí con mi amiga Caro. ¡Hola! Ella fue la que nos alojó en su casa y estamos con su familia. ¿Estamos cocinando? ¡Hola! ¡Hola! ¡Déjelo! ¡Hola! Fuimos a la ciudad de Alzheimer, que era la ciudad más cerca que quedaba desde el desierto de Tare, pero fue allí donde empezamos a experimentar la verdadera xenofobia, el verdadero infierno. Al parecer, ellos piensan todavía de que nosotros trajimos el virus y que nosotros portamos el virus, entonces quieren que nos vayamos. Cuando nosotros pasábamos, se tapaba la boca, se podía sentir esa rabia en sus ojos, como entre rabia y miedo, la mirada, no nos vendían comida. Hacíamos actividades con los niños del lugar, yo les enseñaba inglés o arte, cocinábamos, limpiábamos a cambio de hospedaje. En la ciudad de Alzheimer, yo he contactado a mi embajada esa misma noche, estaba muy asustada, les dije todo lo que hubiera pasado, ellos dijeron que me iban a llamar al día siguiente, cosa que nunca pasó. Mi amigo francés y mi amiga de Estados Unidos simplemente hicieron unas llamadas y a las cuantas horas fueron repatriadas. La idea es llegar a Delhi para tomar un vuelo lo más pronto posible, porque aquí también ya precisamente ayer llegaron a pedir que nos fuéramos, entonces no podemos estar en ningún lugar sin ser acosados, sin que piden que nos vayamos. Acá no podemos estar, el aeropuerto de Colombia está cerrado. Ahora ellos están haciendo ejercicio en la terraza, que es caminar de un lado a otro porque obviamente, bueno, no pueden salir a la calle, no pueden caminar, entonces como que hacen ejercicio. Ayer, después de tanto tiempo, fue el que entregaron el primer mercado, fueron muchos los correos que yo envié y hasta ahora, ayer, después de un mes y medio enviando correos, me contestaron un correo como gracias, recibido, pero me siento completamente sola, me siento completamente sola acá, no solo por parte de las personas aquí en India, del gobierno de India, sino sobre todo por parte de mi gobierno. No encuentro nada abierto. En el mapa me aparecen supermercados por acá. El señor se quita y camina para otro lado. Voy a volverme al hotel. Por eso invito a todas las personas que están en casa, que se cuiden, cuiden mucho a sus familias, cuiden mucho a las personas que quieren. Es un momento para darnos cuenta de lo que tenemos alrededor, para apreciar lo que tenemos. Y nosotros acá desearíamos estar allá con abrazar a nuestras familias, sentir que todo va a estar bien y no estar aquí siendo acosados y no siendo queridos y no siendo bienvenidos.